¡Feliz jueves, querida comunidad! ¿Cómo están? Hoy es 4 de agosto del 2022 y yo soy Leticia Zárate, quien les saluda con mucho gusto. Ya saben que les mando un abrazo apropachador. Y bueno, estamos en nuestra charla número 206, la fotografía como herramienta de ventas. Y esto seguro que les va a interesar a muchos de ustedes. Recuerden que estos lives se quedan aquí en nuestra fanpage y también los subimos a nuestro canal de YouTube, Apapáchame, ya está personalizado. Muchas gracias a los seguidores y a los suscriptores, porque sin ustedes ya saben que esto no sería posible. Estos espacios son por ti y para ti. Así es que participa, únete, comenta, pregunta y sobre todo pues aprovechemos que los invitados que vamos teniendo transmisión tras transmisión nos traen pues su experiencia tanto de vida como profesional y lo vamos encauzando pues a temas de gastronomía, cultura y emprendimiento que nos interesan a todos o por lo menos en esta comunidad. El día de ayer tuvimos la segunda parte del arte de las ventas en el programa, en el segmento Business Show a través de la fanpage de Millonarios de Mundo. Búscanlo por ahí. La verdad es que pues eso, semana tras semana tenemos la fortuna de hablar con expertos y de compartir puntos de vista porque también la intención de estos espacios no es son dar la verdad absoluta, sino que sean puntos de vista en donde crezcamos todos y tengamos pues esa interacción unos con otros, ¿no? Así es que gracias de verdad por estar aquí, por mantenerse y a los que nos vayan a ver también a posteriori, pues ya saben que siempre es un gusto saber que nos ven de muchas partes del mundo, ya 52 países nos siguen, la comunidad de Apapachame, así es que un gran privilegio para mí es el que nos interesa de estos programas. Ya está por aquí nuestro invitado, hoy enlazamos a la Ciudad de México, lo que antes era el DF, Distrito Federal, no me acostumbro a decirlo y aunque ya lleva muchos años, pues bueno, vamos a la Ciudad de México, estaremos hoy con nuestro invitado Ricardo Ruiz, que ya anda por aquí tras bambalinas y se los voy a presentar. ¿Cómo estás Ricardo? Muy buenas. Hola, hola, ¿cómo estás Leti? Muy buenas tardes. Igualmente para ti, gracias por estar aquí, por darte este ratito de compartir con nosotros pues tu expertise y también sabremos cómo es que Ricardo incursionó en la fotografía y por qué hoy hace lo que hace. Al final estas historias y estos segmentos pues nos inspiran, ¿no? Unos a otros y nos abren por ahí a veces una luz en el camino cuando andamos un poco perdidos o no entendemos el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Verdad Ricardo? Exacto. Les cuento, Ricardo es licenciado en diseño industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, cuenta con la maestría en comunicación visual por la Universidad Mexicana y bueno, de manera autodidacta incursionó en la fotografía. Ahora nos va a contar un poquito de esa historia, cómo es que llegó a ella y desde hace 10 años ejerce de manera profesional justamente en el ámbito fotográfico. Combinado también esto con la labor académica en su alma mater y se encuentra iniciando el doctorado en diseño y estudios urbanos, que eso también me pareció muy interesante porque va vinculando, ¿no? Al final nuestras historias de vida van entretejiendo nuestros oficios, nuestras profesiones, nuestros gustos, nuestras aficiones y descubrimos también, pues, a lo mejor por ahí un hobby que no se convierte después precisamente en nuestra profesión, ¿no? Así es que cuéntanos Ricardo, ¿cómo es que empezaste con el tema de la fotografía y cuándo dijiste esto es para mí? Ok, bien, bueno, de nuevo agradeciéndote, Leti, el espacio en la papachame y ahorita platicaré la emoción que tengo estar contigo. Híjole, todo empieza, me voy a una historia desde chiquito, ¿no? Fíjate que yo cuando era niño, mi papá era, él era arquitecto industrial y, bueno, le fascinaba el arte también. Él pintaba al óleo y acuarela y, bueno, hacía muchas cosas, ¿no? Y, este, bueno, pues tenía cámaras, ¿no? Él fallece, desafortunadamente, cuando yo tenía seis años, pero, pues, me quedo con muchas de las cosas que mi mamá guardó de cuando él fallece y, pues, las teníamos ahí guardadas, ¿no? Entonces, yo empezaba ahí como de metiche a ver qué me encontraba. Y, pues, bueno, empecé a descubrir mundos que tenían que ver con pinceles, lápices, dibujo, etcétera, y me gustaba mucho. Además, le gustaba mucho leer y también hacía fotografía con cámaras hoy en día de formatos descontinuados, ¿no? Que, este, una ya chica que tengo ahí guardada como un tesoro, ¿no? Es una de las cámaras que él utilizaba cuando hacía alpinismo y cosas por el estilo. Y, entonces, además de todo esto, le fascinaba tener libros, revistas, etcétera. Entonces, yo de niño me acuerdo leyendo o viendo con él revistas y enciclopedias, ¿no? Y me llamaban mucho la atención las fotografías de la National Geographic que él coleccionaba, ¿no? Entonces, bueno, una cámara instantánea que estaba por ahí, que me acuerdo que nos la robaron en una playa pública en Acapulco, ¿no? Fue la primera cámara con la que empecé a tomar fotos. Y, después, mi tía tuvo el gran acierto de regalarme una cámara Kodak deportiva. Y, en ese entonces, eran unos rollos chiquitos y era como, me la dio de regalo de cumpleaños. O sea, eran estas cámaras que no sé quiénes nos estén viendo, pero les voy a platicar. Yo nací en el 76, ¿no? Entonces, soy generación 70s, 80s. Y eran unas cámaras que tenían unos flashes desechables que eran unos cubitos y que duraban cuatro disparos y después los desechabas. Esa era la cámara que yo tenía. Esa era la cámara que yo tenía y que mis tíos, y principalmente mi tía Lilia, a la cual le debo mucho en mi vida, siempre me patrocinaban las reveladas, ¿no? Entonces, yo tomaba fotografías cada que podía y, de repente, de niño, era sentir esta frustración de decir, ¿cómo no me quedan así, no? No me quedan como las de la National Geographic. Entonces, pues bueno, ¿no? Siempre tuve una cámara, no recuerdo un momento de mi vida que no había tenido una cámara. Posteriormente fui teniendo otras, ¿no? Pero a lo que yo le tiraba era a poder utilizar la cámara reflex que había guardado mi mamá, ¿no? Que era de mi papá. Que era una cámara ya de 35 milímetros con lentes intercambiables y que, pues bueno, era así como la fascinación, ¿no? Entonces, me dijo, esa no la tocas hasta que te vuelvas alguien responsable. No sé cómo definiría alguien responsable. Cómo definiría que fueras responsable. Exacto, pero yo ya para la prepa me sentía lo suficientemente responsable. Entonces, mi tío de alguna manera empezó a decirme lo básico que él conocía de fotografía acerca de la exposición, el exposímetro, cómo cambia los rollos, cómo revelar, etcétera. Y, pues bueno, empecé a jugar con ella, ¿no? Muy cuidadosamente, por supuesto. Y recuerdo la primera vez que la utilicé, me la llevé al autódromo porque fuimos a ver uno de mis mejores amigos, es aficionado a los coches Fórmula. Y fuimos a tomar fotografías. Bueno, la verdad disparaba, yo no tenía idea qué estaba haciendo. Pero, pues al final las imágenes me seguían dando esta misma decepción, ¿no? Entré a estudiar diseño y empecé a utilizarla como, pues era una cámara de diseñador ya, ¿no? Entonces, pero igual sin idea, ¿no? Así de, ¿cómo la utilizo? Y me decían, pues ponla en F8 y de ahí ya te sigues, ¿no? Entonces, pues con esas reglas básicas empecé. Entonces, yo estudié diseño industrial y yo veía los de diseño gráfico que, pues, tenían materias de fotografía uno, dos, tres trimestres, ¿no? Y nosotros no teníamos nada. Y me emocionó, ya al final de la carrera, tenemos una materia de apoyo durante el proyecto terminal, ¿no? Que hacíamos en vez de tesis. Y esa materia era fotografía, ¿no? Entonces, ahí conozco al profesor Javier Bravo, que falleció hace un par de meses. Este, y que, pues, bueno, él era la persona que nos enseñó cómo utilizar la cámara, velocidades de obturación, apertura de diafragmas, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, empecé a hacer la fotografía más consciente, ¿no? Y, pues, bueno, yo creo que uno de los momentos mágicos de mi vida que haces, eso que dices que te van alineando y que tú sientes que vas a hacer algo bien porque sientes que tu espíritu, tu alma, tu corazón, tu energía conecta. Tuvo que ver con esta vez que cargábamos un rollo en blanco y negro, ¿no? Y entonces te metías al cuarto de revelado del laboratorio de fotografía ahí en la UAM. Y sacabas ya el revelado, ¿no? Y después hacías tus hojas de contacto que era como para ver exposición y todo. En un cuarto oscuro, ciegas prácticamente revisando qué tenías que hacer. Prendías la luz y veías cómo se plasmaba la imagen en un papel fotográfico. Y en ese momento había yo hecho una fotografía de unos fuegos artificiales en un festival de Atizapán, ¿no? Que es donde radico. Y la capté en blanco y negro y aún así se veía maravillosa. Dije, wow, creo que de aquí soy, ¿no? Entonces, desde ese momento decidí seguir haciendo fotografía el resto de mi vida. Tenía que dedicarme profesionalmente a algo para, obviamente, sustento. Y la verdad, también el diseño industrial me encanta. No, por eso es que regresé a las clases en eso. Pero, este, llegó un momento en que, pues, me seguí de filo, ¿no? En el internet, estoy hablando de, del 2001, 2002, ¿no? Sí era ya una herramienta para poder encontrar cosas, pero no era tan especializado. Entonces, dinero que me caía lo ocupaba yo irme para por rua, casa de libro, etcétera, distintas librerías a buscar libros de fotografía para poder entender. Este, y, pues, bueno, ahí me seguí empapando de temas y practicabas un hobby bastante carito porque no había cámaras digitales todavía. Te estoy platicando que para ese entonces, en la universidad, saliendo, mi primer cámara digital fue una que venía en combo junto con un escáner que había comprado, que era de un megapixel, ¿no? Entonces, era así como, wow, una cámara digital de un megapixel que te sacaba unas fotografías que hoy en día, creo que hasta un teléfono de los que compras en el LOXO te pueden, te pueden ayudar. Pero, este, pues, bueno, era así como tratar de empezar a hacer disparos, ¿no? Entonces, entro a trabajar, estuve trabajando ahí en la iniciativa privada mucho tiempo haciendo cosas de diseño industrial, pero yo seguía con esto como hobby, ¿no? Entonces, vino la oportunidad de comprarme mi primer cámara digital, Reflex, que ya estaban más avanzadas. Y, pues, bueno, era empezar a hacer fotografía de lo que se pudiera en el momento que querías. Ya no tenías que pagar un revelado, ¿no? Ahora lo que sale caro porque tienes que comprar equipo de cómputo que te permita procesar las imágenes que cada vez son más pesadas dentro de las cámaras, ¿no? Claro. Y, entonces, pues, de ahí empecé, ¿no? Y eso me hace pensar que para ser fotógrafo, efectivamente, no solo se requiere de una cámara de enfoque y de luz, ¿no? Sino que también esa visión artística, esa pasión, el disfrute como tal de lo que es, ¿no? Hacer el clic en la cámara, tú nos estás contando, efectivamente, de cómo era antes. Y eso de la gente que hoy, los milenias, las nuevas generaciones que nos ven o nos vayan a escuchar a posteriori. Ese cuarto oscuro, ni idea, ¿no? Se tiene de, pero es muy curioso porque cómo va cambiando la tecnología, la vamos adecuando a nosotros. Y, precisamente, antes de tener una foto o hacer una foto, era, pues, una odisea, ¿no? Porque, como dices, a ti, gracias que te patrocinaron los revelados, pero era carísimo, ¿no? Este, a ser revelados, y por ahí los que sean contemporáneos a Ricardo y a mí, este, somos del mismo año, échense un clavado en los álbumes familiares y verán cuántas fotos tienen de ustedes de cuando eran niños y cuántas tienen de sus hijos, aquellos que los tengan, ¿no? O sea, son millones contra tres o cuatro que por ahí dices, esto sí soy yo, ¿no? Porque a veces, pues, claro, no sé, el enfoque, la calidad era completamente diferente. Sin embargo, la fotografía nos ha traído, a lo largo de la historia de la humanidad, pues, es eso. Grandes acontecimientos y el encuadrar, el tomar y darle clic a ese momento perfecto que queremos postergar, ¿no? Pues, yo creo que habla mucho, precisamente, de lo que un fotógrafo hace. ¿Qué resultado quiere obtener, no? Sí, y tiene mucho que ver con práctica. Déjame, este, ahorita te doy la frase exacta para no regarla. Pero, bueno, le preguntaba a Ansel Adams, ¿no? ¿Cuáles son tus peores fotografías? Pues, las primeras cien mil, después vas a poder entender de qué manera estás logrando hacer fotografía, ¿no? Sí. Y, pues, bueno, ¿no? Entonces, te digo, empiezo con esta cuestión de utilizar la cámara digital. Y que es algo bien curioso. Fíjate cómo, de repente, ahorita que mencionabas el cuarto oscuro, cómo, de repente, los procesos que teníamos previos, o sea, antes de esta era digital, tienen esta transformación y se adecúan. Hoy en día me dicen, les digo, a ver, tengo que revelar las fotos. Y me dicen, así, ¿cómo que revelarlas? Pues, es una fotografía digital, ¿no? En realidad, existe hoy las fotografías también. Si lo haces de manera profesional, se revelan. Y eso es algo que muy poca gente sabe, ¿no? Las cámaras vienen programadas para darte un JPG, que tú puedes utilizar prácticamente de inmediato. Pero es un método de compresión que la imagen la hace la cámara, la genera ella, ¿no? En cambio, si tú puedes tomarla en un archivo que se llama RAW, que es así como crudo en inglés, ¿no? Eso es el equivalente a un negativo digital. Y existen hoy en día programas tanto de freeware como el Photoshop, pero yo, por ejemplo, utilizo Lightroom. Es un cuarto digital de revelado, ¿no? Así tal cual, por eso se llama Lightroom. Y existe también freeware en las redes que tú puedes ocupar para poder revelar estos archivos digitales. Y entonces te permiten hacer lo que haces en el cuarto oscuro. Definir la cantidad de luz, ¿no? El contraste que pudieras estar utilizando. Entonces, la experiencia se vuelve todavía muchísimo más enriquecedora porque logras hacer la fotografía como a ti realmente te gusta y como la percibías y como la tenías planteada en la cabeza. Entonces, se encuentra este símil de los procesos antiguos para colocarlo digitalmente en la actualidad. Y es algo que realmente me divierte mucho. Ok. Antes de pasar a una pregunta que te quiero hacer, justo por aquí nos pregunta Ernesto Valle Merchant. ¿No usaste la Polaroid? Fíjate que nunca tuve una cámara Polaroid. Hasta muy entrada, ya estaba prácticamente en la universidad igual, mis tíos me regalaron una cámara que por ahí tengo retratada dentro de mi, que ya ni siquiera se utiliza el Flickr, ¿no? Hoy en día todo es Instagram. Pero la subiré pronto. Voy a sacar las fotografías del que tengo en Flickr. Del archivo. Ajá, para subirlas a... Es que Flickr era antes donde tú publicabas las fotografías. Era como una página de fotografías relacionada con Yahoo. Pero hoy en día Instagram ya se comió todo, ¿no? Entonces ahí tengo fotografías de todas las cámaras que he tenido, ¿no? Y las voy a subir cuando igual. Si me siguen... Ajá, sí, sí, sí. Las tengo como objetos de culto ahí. Y venían... Era una cámara digital. Ya era de dos megapíxeles. Pero además tenían un formatito chiquito. Te lo juro. Era así como un post-it largo de cámara Polaroid. Hoy en día tengo muchas ganas de comprarme una cámara Polaroid para jugar. ¿No? Definitivamente es... ¿Cómo te digo? Es que esta parte de jugar tiene que ver con el aspecto lúdico, ¿no? Entonces sí quiero traer una cámara Polaroid para de repente tomar instantáneas. Que son eso. Un momento instantáneo que logras captar de momento. Y que no me quiero esperar en un determinado momento. A tener que entrar al cuarto revelado y todo eso, ¿no? Pero sí, las Polaroid son muy divertidas también. Entonces sí, pronto me compraré. Gracias, Ernesto, por la pregunta. Y también a todos los que están por aquí mandando saludos, felicitaciones, echándole muchas forras a Ricardo. Está por aquí Minerva Ortiz, Verónica Mendoza. He ido poniendo por ahí sus comentarios. Oscar G, Mariana Correa, Diana Guerrero, Javier Varela, María Loera, Ana Hernández, Rocha, Ricardo Cortés, León Uniformes, Charlie Hill. Justo nos dice, saludos. Y efectivamente las fotos han ido cambiando y mejorando a través del tiempo. Me encanta ver las fotos porque cuentan una historia, justamente, ¿no? Exactamente. En efecto. Por aquí dice Ana Parra, súper Rick. Ricardo, antes de que entremos a hablar un poco de esto de los emprendedores. Que puedan incorporar a la fotografía como una herramienta básica, ¿no? Y para mejorar sus ventas. Tú como fotógrafo autodidacta, que te has ido, por supuesto, profeccionalizando en el tiempo. ¿Qué consideras que debe tener alguien que se va a dedicar a la fotografía? Más allá de la creatividad, porque por supuesto para mí son artistas, ¿no? Y la fotografía está de hecho considerada un arte. Híjole, ¿qué debes tener? Uno, primero ganas de hacer lo que te gusta. Definite. Y yo creo que eso es relativo a cualquier cosa que te dediques, ¿no? O sea, una vez escuché hablar de alguien que le gustaba hacer trucos de magia. Y dijo, bueno, ¿cómo hago trucos de magia? Y le contesta a alguien que se dedicaba a la magia. Dice, a ver, espérate. La magia es realmente dedicarte a hacer las cosas. Si quieres hacer truquitos aprendidos, venden muchos kits, ¿no? Y podrás decir que eres un aficionado a la magia, pero no eres un mago, ¿no? Yo creo que acá es esto. Es ponerte a practicar. Porque la fotografía no tiene únicamente que ver con una visión, que tiene que ver con el encuadre y todo. Sino que combinas técnica. Y tienes que hacer muchas repeticiones. Es como crearte un hábito que no lo haces a la primera. Tienes que estar trabajando constantemente. Es desarrollar un músculo creativo, un músculo técnico, que te ayude a poder ejecutar todo. Lo platicaba con algunos chicos que alguna vez di un taller dentro de la Universidad Tecnológica. Un taller de fotografía que ha sido una de las experiencias más padres que he tenido en mi vida. Porque era como un club de foto. Entonces, eran chicos de prepa, de universidad, etcétera, que iban y tenían muchas ganas de hacer foto. Y que en el ámbito académico yo me encontraba con alumnos en algún momento de una asignatura de diseño, que les decía, a ver, chicos, ¿no? Tengo dos temas que ver. ¿Cuál vemos hoy? Y te decían, ay, ninguno. Y en cambio, con los de foto, les decía, ay, chicos, tenemos dos prácticas. ¿Cuál hacemos? Esta o esta. Me decían, las dos, ¿no? Entonces, era bien padre tratar de tener estas cosas que realmente es por gusto. Entonces, uno es gusto, ¿no? Definitivamente. Y es trabajar, es como cuando aprendes a manejar un coche estándar o como cuando aprendes a andar en bici, vas conectando primero la cabeza para poder hacer el disparo con técnica, pero después tienes que pensar cómo hacer el encuadre. Y hay una serie de cosas que terminan después de mucho tiempo conjuntándose para poder tratar de hacer, bueno, lograr hacer una buena foto, ¿no? Primero tienes que ir aprendiendo, tienes que practicar. Entonces, frustraciones muy pocas, ¿no? Hoy en día dicen también de, ah, es que necesitas una cámara profesional para hacer buenas fotos. No, en realidad, la fotografía no la hace la cámara, la haces tú. Y tiene que ver con narrar historias de lo que estaban diciendo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieres transmitir con la fotografía? Y definitivamente alguien, si se quiere dedicar a la foto, pues tiene que cultivarse, ¿no? O sea, las fotografías que haces son el resultado de lo que has viajado, de lo que has comido, de lo que has leído, de lo que has vivido, ¿no? Por eso cada quien tiene una visión particular en la fotografía, ¿no? Pero sí, yo creo que la frustración de ir entendiendo, pues es únicamente con práctica. Entonces, ¿qué debe tener alguien que se va a dedicar a la fotografía? Tiempo y disposición de ir cada vez aprendiendo las fotos. Hoy en día, cada disparo que hago y reviso la foto, me doy cuenta en qué la regué y cuáles fueron mis asiatos. Nunca dejas de aprender. Ya, claro. Por aquí justo dice Mariana Correa, me encanta ver la pasión y felicidad que tienes al hablar y hacer fotos. Gracias. Gracias por compartirlo. Por aquí Octavio Molina nos dice, súper invitado, magnífico fotógrafo y mejor persona aún. Súper Rich Ruiz. ¿Habrá o Ana de Stitch? Ojalá. Eso creo que es chiste local. Es chiste local, es que de repente imito a Stitch. Pero no lo voy a hacer, estoy en vivo. Ante mucha gente. Aquí le vale todo, ¿eh? Aquí no cortamos la inspiración de nadie. O tal vez sí. Ya lo hizo Octavio, ¿contento? Exacto. Oye, Ricardo, y hablando precisamente, tú descubriste una pasión. Y con el tema del emprendimiento de los emprendedores, pues se habla mucho de esta llama, ¿no? Interna que nos motiva a hacer algo y que al tiempo, dedicándole, poniendo todo nuestro ímpetu, esfuerzo, por supuesto, conocimientos. Entonces, pues generamos un proyecto y sabemos los que logramos vivir de eso, ¿no? Nuestra idea, nuestro hobby, por supuesto que se nos vuelve nuestra forma de vida. no simplemente un hobby. Si hablamos con los de emprendimiento, ¿cómo vinculamos a que la fotografía sea una constante, o sea, precisamente esta herramienta que nos permita, ¿no? hacer y crecer nuestro proyecto. A ver, ¿no? Aquí yo creo que tiene que ver con lo que tú descubras que quieres hacer y hacia dónde enfocarte. En esta cuestión del ámbito gastronómico, te voy a platicar cómo es que llego ahí, ¿no? Y a lo mejor con eso puedo responder la pregunta. Cuando yo estaba haciendo la tesis de la maestría, estaba trabajando en una compañía que se llama General Mills, que son alimentos premium. Y entonces yo estaba con esta idea de la fotografía de producto. Es mucho más fácil tomar fotografía de producto que a personas, ¿no? Porque el producto está quieto, ¿no? Y el producto hace lo que tú le dices que haga. Las personas no siempre responden igual, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, justo ahí estoy viendo que pregunta Mine, ¿no? Que cómo inicié en las fotografías de gastronomía. Me doy cuenta que en General Mills, pues, hacían fotografías de los productos, de alimentos, hacen pasteles, este, bueno, Hagen Dazs es una de sus marcas, ¿no? No quiero ser, ya estoy metiendo goles, ¿no? Pero, bueno, hacían fotografías de alimentos. Y entonces, en su, en los talleres de fotografía que tenían en Estados Unidos, me di cuenta que tenían producciones de estudio donde maquillaban el alimento, donde hacían cosas, y dije, guau, esto está súper interesante. Entonces, yo sabía que tenía que hacer. La maestría en comunicación visual justamente la estudié. Una, con la intención de dar clases a nivel licenciatura. Y dos, porque era algo que yo sentía que me faltaba de haber aprendido de muchas de las cosas que ven en diseño gráfico, ¿no? Y, bueno, o sea, el ver cómo se hacía la fotografía de producto me llamó la atención. Y el proyecto de la tesis, este, lo hice para una compañía de alimentos que está en Celaya, que es propiedad del tío de mi comadre. Y, pues, bueno, ¿no? Ahí, este, empecé a ver de qué manera hacíamos un catálogo de ventas como proyecto y qué era de saborizantes, ¿no? Entonces, ¿cómo lograbas poner un catálogo de sabores? Pues, era únicamente por el medio de comunicación de la fotografía. Y, realmente, yo estaba empezando con la cámara digital. O sea, no tenía yo... Las fotos hoy en día, sí, doy gracias que me apoyaron con el tema ahí en esta compañía. Realmente fueron pésimas, me tardé un chorro en entregarlas, no quedaron como yo quería. Y es lo que te digo, esta frustración de decir, híjole, no quedaron como yo creía, pero, pues, me sirvieron para poder evolucionar, ¿no? Entonces, detecto que la fotografía de alimentos era un nicho que me encantaba y que realmente lograba sacar imágenes que se antojaban. Entonces, dices, creo que por aquí va, para esto soy bueno, ¿no? Como me decías hace rato, o sea, se trata de captar momentos y de tener un ojo y encuadras y capturas los momentos, pero también logras transmitir alguna otra cosa. Entonces, hacer fotografía de alimentos cuando te decían... De hecho, incluso ayer tuve una presentación con mi grupo de negocios donde les puse muchas fotografías de alimentos que he podido hacer. Me sentí en piedad, o sea, son 8 de la mañana y me estás poniendo unas enchiladas aquí. Y es cuando mi ego se siente satisfecho, ¿sabes? Dices, lo logré y sé que a la gente se le antojara y eso es la visión que tengo. El fin. El fin, exactamente. Entonces, si te dijera, oye, me voy a lo mejor a dedicar a la fotografía de moda, eh, podría hacerla, ¿no? Porque a fin de cuentas entiendo de qué se trata una foto de moda, pero en realidad no sería mi especialidad. Encontré un nicho hacia donde me lanzo y sé que ahí hago los mejores resultados. Entonces, igual, o sea, la profesión que tengas te vas enfocando, no sé. No quiero decir más de otras profesiones, ¿no? Este, pensando a lo mejor en un contador, ¿no? Si se va hacia la parte de lo que le apasiona son las auditorías o que tiene que ver con actualizaciones fiscales o los que son creadores de empresas. Hay un nicho específico en el cual te vas especializando. Ajá, ok, ok. Y este. Muchas gracias. Por aquí nos dice también Ernesto Valle, Richard, ¿se puede recuperar las fotos de las diapositivas? Sí, hoy en día incluso lo puedes hacer hasta con el celular. Si quieres, Ernesto, un día nos aventamos una platiquita. Hay muchos tutoriales, pero, o sea, puedes hacer una cajita con un foco abajo que te permita colocar tu cámara, perdón, tu diapositiva. La iluminas y puedes hacer fotografías con tu celular, ¿no? O sea, hay muchas técnicas de poder recuperar diapositivas para hacer las JPG o incluso desde los negativos. Con esa misma técnica puedes colocar un negativo, le tomas una fotografía y con programas de edición te permiten fotografías que se te hayan perdido, que tengan algún... No sé, que las perdiste, pero conserva los negativos. Hoy en día digitalmente se pueden recuperar muy fácil. Yo lo hago hasta como de manera lúdica de jugar, pero si no existen lugares que ya te ayudan con procesos mecánicos a hacerlo rápido, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Mira, ya nos diste un tip. Yo ya me puse a pensar donde tengo mis cajitas de diapositivas para recuperarla. Oye, hablamos ahora de este punto en función de la gastronomía o la fotografía gastronómica, ¿no? Pero un emprendedor que va iniciando, que tiene su proyecto, ¿cómo le sirve precisamente una foto, el tomarse una buena foto, el tener una buena foto de su producto o dar a conocer sus servicios a través de la fotografía? Más allá de hacer un catálogo de ventas como ya nos diste por ahí, ¿no? Una idea, tener por supuesto nuestras redes sociales, que también hoy podemos por ahí transmitir mucho de lo que hacemos, e incluso incorporar una fotografía en un newsletter o en un blog, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú de eso, Ricardo? Claro, mira, definitivamente el uso de las redes sociales y sobre todo en estos dos años que acabamos de pasar con estar metidos en casa todo el tiempo, hizo que muchos negocios transformaran la manera en que hacían las cosas. Entonces, si la gente no podía salir, pues estabas metido todo el tiempo en redes sociales. ¿De qué manera logras con esto? Voy a actuar frente a la cámara, ¿no? O sea, ¿qué imaginas tú de un profesional que para las fotografías de su perfil hace esto? ¿No? El famoso duck face. O sea, definitivamente es una foto que no está reflejando la persona que eres, ¿no? Si tomas una foto con tu celular, que hoy en día, de verdad, los teléfonos inteligentes son una herramienta valiosísima para poder hacer fotos de calidad, ¿no? Yo con mi teléfono hago muchas fotos que también tengo en Instagram. No hay un concepto de iluminación, no tenemos, este, no hay una manera en que logras tener el encuadre perfecto, etcétera, y hacen que tu producto se vea como una fotografía de aficionado. Eso hace que realmente te veas tú como un aficionado ante la audiencia, ¿no? Entonces, si logras entender que tu imagen vende, ¿no? Desde tu persona hasta los productos que tú manejas o que tú produces o servicios, lo que tú quieras, este, pues obviamente se habla de algo más profesional. Ahora, justamente detecto este nicho, ¿no? Porque se trata de ver dónde encajas. O sea, ¿quiero ser una agencia de publicidad que tenga fotografías y que le venda a las grandes compañías? No, en realidad, Ricardo, no quiere hacer eso, ¿no? Habrá quien sí y quien su enfoque sea crear un gran estudio y atender a las grandes marcas y corporaciones, ¿no? En realidad, yo no. O sea, lo que yo detecto es que si entendemos que el 99%, un poquito más, de las compañías en México son pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y solamente el 1% restante pertenece a las grandes corporaciones, es bueno, pues que el 1%, ¿no? Se dedique a... Bueno, que los fotógrafos que quieren eso, pues se dediquen a ese 1%. Yo tengo un campo enorme del 99% de empresarios en México que me puede ayudar a desarrollar algo y que además yo les pueda ayudar a tener fotografías de calidad sin cobrar lo que cobra un gran despacho de publicidad, ¿no? Porque, para empezar, ni tengo las instalaciones ni tengo todo el equipo que tienen ellos, ¿no? Sino que es un equipo con el que yo disfruto y me fascina hacer fotos y lo que yo te garantizo es que vas a tener una mejor foto de lo que puedes tener con tu celular y sin conocimientos. Si quieres, también te ayudo a entender cómo hacer buenas fotos con tu celular, etc. Entonces, se trata de ayudar y sumar. Y... Y pues, bueno, ¿no? Te digo, es esta parte de cómo detectar el nicho y a qué te enfocas. Entonces, voy de esta parte y se me fue la pregunta con mi chorro. ¿Me la puedes repetir? Justamente que el emprendedor, pues, cuando inicia, a lo mejor también incluso no tienes los medios económicos lógicamente para invertir en un estudio fotográfico, simplemente de ti mismo, ¿no? De tener tres, cuatro fotografías de tu marca e ir generando tu marca personal, por ejemplo. En efecto, ya, ya, ya. Pero, ¿cómo pueden empezar, ¿no? Los que están en esta travesía, ¿no? A generar unas buenas fotos, a tener una calidad y que, claro, al tiempo puedan llegar, pues, con un profesional como lo eres tú, ¿no? Pero, al inicio, ¿qué se necesita, Ricardo? ¿Qué consejos o qué tips nos puedes dar? Ok, una. Hoy en día existen muchísimos tutoriales en YouTube, por decir, algunos, ¿no? O sea, redes hay un chorro. Yo, de hecho, incluso sigo muchos fotógrafos profesionales que dan dentro de Instagram tips de cómo, la palabra tip no me gusta, consejos, ¿no? Que dan consejos para poder hacerte mejores fotografías, incluso tú solito, ¿no? Tratar de entender que no te vas a tomar una fotografía donde tienes de fondo este, la ropa tendida, ¿no? Este, sino tratar de encontrar un encuadre, la luz, etcétera. Entonces, hay muchos tutoriales que ustedes pueden buscar así hasta metiéndose a cualquier buscador, el buscador que acostumbren en la computadora, así de, ¿cómo me puedo hacer buenas fotos? Les van a salir mil y un consejos, ¿no? Y les aseguro que si uno pone atención en estos, vas a lograr tener fotografías bastante decentes para tener un perfil profesional. Igual, ¿de qué manera logras iluminar? Igual, así, ¿cómo hacer fotografía de producto con mi celular? Lo buscas y te van a salir mil y un tips y que seguramente van a hacer que aprendas cómo a sacarle provecho a tu celular, ¿no? Ahora, te digo esto porque me viene a la cabeza, ¿cómo hacer fotografías de niños que se vean interesantes, ¿no? Entonces, yo tenía dentro de los revelados que me patrocinaban mis tíos, alguna vez los de una marca de rollos venía un panfletito donde venía ¿cómo hacer tus mejores fotos? Entonces, se trata de aprender a tener la visión que tú quieres, ¿no? Y decían, a un niño no le tomes una fotografía desde tu estatura porque obviamente no estás metido en su mundo, ¿no? Si le vas a tomar una fotografía a un niño, a un bebé, te tienes que tumbar al suelo, ¿no? Y entonces, ponerte a la altura y poder reflejar. Entonces, se trata de entender detalles que hoy en día, te digo, la red nos permite encontrar una serie de consejos inacabables de cómo mejorar tus fotos, ¿no? Entonces, si quieres invertirle y tienes tiempo y no tienes ahorita como inversión, pues bueno, búscate consejos dentro de las redes en la web y te aseguro que vas a encontrar algo muy bueno. Buenísimo. Claro, al final tienes que generar esa composición de tu idea, ¿no? Y por supuesto, pues reflejes o transmitas lo que tú quieras lograr, ¿no? Como decían por aquí, las fotos de Ricardo, pues las ves y se te antoja, ¿no? Casi ya uno huele una fotografía bien hecha con la exposición de algún plato o algún pan o alguna fruta, ¿no? que esté ahí. Entonces, pues a trabajarle ese sentido de la creatividad y yo pienso que también la ventaja que tenemos de tener estas herramientas, estas redes sociales, tanta información, tantos tutoriales, pues es dedicarse al tiempo. pues uno realmente quiere hacer las cosas, pues hay que dedicarle el tiempo a aprender, ¿no? Exacto. Y te lo digo, cuando yo fui autodidacta, te digo, hasta la fecha. Por aquí te preguntan, ¿cuál es? Bueno, antes de que Ricardo nos diga qué tipo de servicios ofrece y qué podemos tener con él, a mí me gustaría preguntar también, hoy en nuestros días, pues hemos hablado de que precisamente la fotografía o cualquiera fotógrafa, ¿no? Cualquier, fotografía, perdón, cualquiera puede tomar a lo mejor una foto efectivamente como es esto con el dispositivo móvil, que es muy curioso porque luego tomamos esas fotografías y nunca más las vemos, ¿no? Y a lo mejor tenemos ahí miles de fotos y no les damos un uso. Nos hemos vuelto ahí acumuladores de fotografías, ¿no? En algunos casos. Así es que busquemos aprovecharlas y precisamente esas imágenes que las podamos colocar de manera que podamos ofrecer nuestro producto, nuestro servicio para nuestro cliente, ¿no? Que le demos vida a, si tenemos un e-commerce, pues hay que nutrirlo de fotografías, si tenemos algún texto o hacemos alguna por un desarrollo de contenido para una revista, pues también podemos implementar una imagen fotográfica, ¿no? Desde el newsletter, el blog, pues pintemos, ¿no? Demosle vida a ese texto con una imagen que yo creo que por ahí como se dice, una imagen vale más que cien palabras, ¿no? y a veces es así, o bueno, no a veces, creo que siempre es así. En efecto, es un medio de comunicación directa y esto de lo que hablabas, no me voy a meter en todos los términos de lo que significa una narración, ¿no? Pero puedes narrar con palabras definitivamente, pero las imágenes también narran. Ya, ya. Y justamente es una narración que tienes automática al ver una fotografía, o sea, si yo te digo, prueba mis deliciosas empanadas de camarón donde la masa viene inflada, burbujeada y le pones catsupi, le pones el camarón picado con aguacatito, salsa, etcétera, puede que se te antoje y tú vas a tener en la cabeza lo que tú hayas entendido de lo que yo quise decir, o sea, se presta mucho una interpretación. Con una fotografía estás diciendo exactamente, miren esta empanada de camarón que va a ser que se te antoja, o que va a ser que se te antoje. ¿Por qué? Porque viene todo lo que está platicado viene puesto en una imagen que realmente le da el sentido a lo que tú querías decir, ¿no? Entonces, este, pues sí, la imagen habla más rápido que las palabras. Muy bien, aquí dice Azul Olivares, gracias a mi emprendimiento estoy súper interesada en dedicarme a la fotografía de producto y dirección creativa. Saludos, profesor. Ok, hola Azul, ¿cómo estás? Ella fue mi alumna, es diseñadora industrial también, y un emprendedora, emprendedora, ella anda con un tema de cerveza artesanal, entonces, luego comparto sus cosas allí para que igual hasta lo mejor termine un día hablando de cerveza artesanal. Súper, claro que sí, aquí este espacio está abierto para todos, hablemos de gastronomía, cultura, emprendimiento, todos más que bienvenidos y gracias por estar acompañando a Ricardo en esta charla la fotografía como herramienta de ventas. Las ventas son un dolor de cabeza o no lo son, ¿no? Y se puede hablar desde distintas perspectivas sobre ellas. ¿Qué vendes en una fotografía, Ricardo? ¿Qué vendo en una fotografía? Nunca me habían hecho esa pregunta, Leti, es muy buena. ¿Qué vendo con una foto? Ok, ¿qué vende Ricardo con una foto? Un servicio de una fotografía profesional. Yo te estoy diciendo que mi fotografía es buena para retratar lo que tú estás ofreciendo. Ahora, ¿qué vendo yo con una fotografía? Es la narración, o sea, tú como empresario, ¿qué haces con una buena fotografía? Estás dando una narración, estás dando una descripción automática del producto que tú vendes. No estás dejando lugar a dudas de qué se trata, ¿no? Si se trata la fotografía de un perfume. Por ejemplo, hace poquito tuve la oportunidad de hacer unas fotografías de joyería, ¿no? Algo súper complicado porque son pedrería muy pequeña y que es algo que probablemente con el celular salga así, pero cuando ya te metes a entender cómo va a funcionar la óptica de tu lente y cómo te vas a acercar y de dónde le tiene que pegar la luz, etcétera, ayuda a resaltar las características de tu producto, ¿no? O sea, jamás en la vida había fotografiado yo esmeraldas, por ejemplo. Entonces, el brillo de las esmeraldas tiene un brillo muy distinto al que pudiera tener un diamante, entonces tienes que encontrar la luz para poder decir que una esmeralda también brilla y es algo bonito dentro de la joyería, ¿me explico? Entonces, con una fotografía tú puedes vender la imagen lo que quieras y lo que quieras proyectar, eso es lo que te ayuda a vender una fotografía, la imagen que tú quieres proyectar ante la gente. Ok, gracias. Ricardo, cuéntanos precisamente cuáles son esos servicios que tú ofreces, cómo poder contactarte y cómo iniciaste justo tu propio estudio. Ok, viene, me voy de atrás para adelante, ¿cómo inicio mi estudio? ¿Cómo me dedico a esto ya de lleno hace 10 años? Yo dejo de trabajar en la institución privada, empiezo a trabajar como maestro de medio tiempo y de repente tienes que seguir correteando la chuleta, yo tengo dos hijos a los cuales comprarles leche y pañales en ese entonces. Por ahí no sé si esté conectado, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero después verá la entrevista. Oscar, uno de mis mejores amigos, él siempre me ha contratado para hacer fotos, le encanta que le tomen fotos, ¿no? Entonces, le empezaba yo a hacer fotos tanto a él como a su familia, etcétera, me dijo, güey, ya deberías de cobrar por esto, ¿no? Y no me animaba, yo decía, sí, por ahí voy, etcétera, hasta que la necesidad me obligó a decir, bueno, ya necesito entrar, ¿no? Entonces, pues yo no tenía más que mi cámara y muchas ganas y todavía me faltaba como para decir, soy un fotógrafo profesional. De hecho, hoy en día todavía no soy lo pro que quisiera ser, pero a lo mejor tiene que ver más conmigo para seguir creciendo que lo que he logrado. Pero bueno, la verdad, hoy en día sí he mejorado mucho de cuatro años para acá y que justo encontré la manera de poder entrando a un grupo de negocios de networking, logré poder encontrar aliados que me han ayudado a hacer muchas cosas y que gran parte del trabajo y este aprendizaje continuo que tengo haciendo trabajo y haciendo fotografía, entonces, él me sugiere, incluso él, yo no tenía el ANE en ese momento, él me patrocina, me dice, órale, te presto, entras al grupo de networking y, pues bueno, él le debo, Oscar, yo creo que es una de las personas a las que le debo más el hecho, digo, todo mundo, todos mis amigos me han echado porras todo el tiempo, pero Oscar sí se preocupó por ayudarme a poder hacer esto realidad, y hoy en día, y hoy en día, pues te digo, tengo un sinnúmero de lejos, pero él fue un punto clave en el desarrollo y que empecé con nada, ¿no? Entonces decíamos, vamos a hacer fotos en algún lado, pues sí te hago unas fotos, pero pues en el parque, ¿no? Porque no tengo estudio. Hoy en día estoy trabajando ya en tener un estudio pequeño, ¿no? Que justamente va para mis intereses de fotografía de producto porque es en pequeño lo que necesitamos hacer. Y pues ya de ahí parto para poder trabajar. Ahora, ¿hacia dónde voy? Me di cuenta de la fotografía gastronómica que es muy importante y uno de mis grandes sueños y que por eso la emoción que te decía al inicio porque estaba yo muy emocionado. Llego contigo gracias a la recomendación de Mine, que por ahí anda, y que yo todavía había estado queriendo hacer publicaciones de gastronomía bien. O sea, quiero... ¿Cuál es mi objetivo? Poder lograr hacer un libro de gastronomía con algún chef, algún cocinero, con algún... alguna mayora o alguien de los que hoy en día quieren poner en alto el nombre de la cocina mexicana y hacer investigación. Yo quiero hacer las fotos de sus libros. Entonces, principalmente, me encanta la fotografía gastronómica siempre que me dicen ¿Cuál será tu cliente ideal? Pues muchos chefs, restauranteros, etcétera, ¿no? Sí. Como lo ideal sea hacer muy buenas fotos de producto, perdón, de producto gastronómico, pero también te digo, hago fotografía de producto y para vender en redes principalmente, ¿no? Que es hoy en día una herramienta de venta súper potente para las empresas. Es básicamente lo que hago. También hago estudios familiares, me encanta poder retratar momentos familiares, incluso desde con mis hijos. Yo no sé si sean los más fotografiados de México, pero seguro son de los más fotografiados, ¿no? O sea, entonces, este, me encanta hacer fotografías familiares, es un nicho. Casi no hago bodas ni 15 años ni bautizos, es un nicho completamente explotable también. Lo he intentado hacer, es hecho muy buenas cosas, pero en realidad no, no siento yo que tenga toda la capacidad de crear esto y que hay fotógrafos profesionales que se dedican a crear obras de arte al momento de hacer una boda o fotógrafo 15 años, etcétera. No es lo mío, no lo siento, es un nicho, ¿no? Yo lo que te ofrezco es fotografía comercial y que pueda ayudarte a vender en redes. Ok, perfecto. Por aquí estamos poniendo las redes sociales de Ricardo, las he ido desplegando a lo largo del programa. Estás en Instagram y en Facebook como RRS Fotografía. Ahí me faltó creatividad, pues es Ricardo Ruiz Salinas, el RRS, pero bueno, creo que me ha funcionado, así empecé, ¿no? Entonces ya se quedó. Exacto, ya ha funcionado, justamente. De eso se trata y el emprendedor es lo que tiene que hacer. Estamos en constante, ¿no? Este desafío de aunque sean cosas muy sencillas en ocasiones o muy obvias, pues lo que te funcione, ¿no? Entonces, este, por aquí sigan a Ricardo en sus redes sociales y de verdad pues es un gusto de que estén acompañándonos aquí el día de hoy en esta charla. la fotografía como herramienta de venta. Si alguien tiene alguna duda, comentario, pregunta, hagámosla ahora porque nos vamos a ir, si se pasa el tiempo volando, nos vamos a ir despidiendo y entonces, este, no me gustaría que se quedara alguien por ahí con la intriga o con la duda de preguntarle algo a Ricardo. Les digo, aquí siguen apareciendo sus redes sociales y Ricardo, pues un gusto el que podamos coincidir, el espacio de Papá Chamae está abierto para lo que quieras y que podamos dar a difundir precisamente el trabajo que Ricardo hace y como dice él, se va puliendo, ¿no? Sí, todo es aprendizaje y mejora siempre, ¿no? Si te quedas en tu zona de confort diciendo que ya es algo bien, creo que ahí es donde puedes empezar a detectar que estás mal, ¿no? Ahí está aplaudiendo Lucía, muchas gracias Lucía, ella, Eloy, muchas gracias chicos, ahí estoy viendo ahorita comentarios en pantalla, Lucía también ha sido una de las responsables que yo esté metido en cuestiones fotográficas, ella, este, fue mi jefa en una institución educativa y fue la que me invitó esa vez a hacer el, no era una clase de fotografía tal cual la que les platicaba, sino que era un taller de fotografía con chicos de prepa y universidad y bueno, ha sido de las experiencias más divertidas de mi vida, ¿no? Este, bien, gracias Lucía, ya lo dije públicamente, saludos, aquí dicen, ya necesito que me hagas una sesión en mis carreras, ya, pues órale, ¿no? Ahí vamos, ahí te cae un día, Ricardo, ya saben dónde encontrarlo, siguen apareciendo aquí en las redes sociales y como dices tú, pues bueno, ahí están los chefs, cocineros, cocineras tradicionales, mayoras, aquellos que se dedican al tema de la edición de libros, de recetarios, pues aquí tenemos un gran fotógrafo para que nos pueda apoyar en eso, es cuestión de contactarle por su Instagram o por su Facebook, ¿verdad, Ricardo? Gracias, sí, y ¿sabes qué? En esta parte de sumar y apoyar, y si por ahí todavía está el que nos pueda escuchar alguien que esté en el emprendimiento gastronómico, hoy en día, si pensamos en estos grandes rockstars de la gastronomía mexicana, ya tienen ellos su nicho y tienen fotógrafos, etcétera, ¿sabes qué me encantaría poder hacer? Chefs Nobeles o cocineros Nobeles que estén apenas saliendo de la carrera, que tengan este ímpetu de investigación y de querer hacer algo distinto, trabajar de la mano con ellos en lo que llegan a crecer a ese nivel, ¿no? O sea, y que seguramente muchos van a poder llegar a este nivel de los rockstars de la gastronomía hoy en México y que si lo vemos como patrimonio mundial, ¿no? La comida mexicana, hoy en día los reflectores están en México en cuestión gastronómica, ¿no? Entonces, si alguien está interesado en ello, me encantaría poder ayudarles a generar fotografías, contenido que les pueda ayudar justamente a hacer que esto sea público y que nos puedan seguir reconociendo como la gran diversidad en colores, sabores, etcétera, que tiene nuestra gastronomía, que es súper padre. Buenísimo. Pues ahí lo tienen. Ricardo Ruiz, RRS Fotografía, síganlo en Instagram, en Facebook, cualquier duda de todos, también se va a quedar el video por aquí colgado en nuestro Facebook, nuestra fanpage, y en el canal de YouTube, Apapáchame, también por ahí lo podrán encontrar para que lo vean en retransmisión o los que han llegado un poquito más tarde o que no se hayan podido unir al en vivo. Ricardo, para ir cerrando, ¿cómo? Bueno, no como. Tú eres originario de la Ciudad de México, ¿cierto? Chilanguito. Y hablando de gastronomía y que efectivamente hay tanto por probar, tanto que fotografiar, tanto que antojarnos, ¿con qué plato tradicional o te quedas? ¿Qué dirías? Alguien que viene a la Ciudad de México a visitarte y que lo vas a llevar a comer. Híjole, yo soy un tlacoyo de haba con opales definitivamente. Me encantan los tlacoyos de haba es algo que siempre presumo y es de la manera que, de los desayunos que más disfruto, me encantan los tlacoyos de haba con opales. Sería como parte del sabor que existe acá y definitivamente si me dijeras ¿cuál es el segundo lugar? Y yo soy mega fan de los tacos de suadero. Entonces, el taco de suadero es una bomba de sabor brutal que existe. Para los que nos ven en otros países o no son de nacionalidad mexicana, explícanos rápidamente qué es un tlacoyo y qué es un taco de suadero. Un tlacoyo. Como la mayor parte de la gastronomía mexicana es maíz, masa de maíz envolviendo haba hecha puré condimentada. Se hace como en forma de rombo, lo pones a calentar en un comal hasta que esté cocido completamente y encima pones una ensalada de nopales que puede llevar cebollita, jitomate. Este nopal que es un cactus de origina de México y que es la promesa de la alimentación mundial. Y un taco de suadero es el suadero en Argentina se le conoce como vacío que es de estos cortes de carne y es un corte de la res que se mete a cocer en manteca durante horas hasta que se haga suavecito y entonces después lo colocas en una tabla de picar que normalmente es un pedazo de tronco en las taquerías, lo pican suavecito y va decorado con este, perdón, lo pican muy finito y después va decorado con este, cilantro y cebolla picadas y la salsa de tu preferencia. Por ahí tengo unas fotografías que hice con el celular un día que estaba en el centro, después de que fui a hacer la fotografía de joyería yo moría de hambre porque no había desayunado y eran las 4 de la tarde y estaba muy cerca de una taquería que incluso apareció en un streaming muy conocido y este, y dije estoy cerca tengo que ir a probarlos, ¿no? Entonces ya había yo guardado la cámara, no iba a sacar otra vez todo el, la reflex para tomar foto, este, pero si le hice unas fotos con el celular creo que bastante decentes y bueno, o sea, yo creo que sí es de los mejores tacos de suadero que he comido en mi vida. Muy bien, por aquí nos dice Adrián Islas el pastel de papa de mi mamá, pues habrá que ir a probarlo Adrián, nos tendrás que invitar. Exacto, y hacerle fotos, ¿no? Si lo quiere vender hagámosle unas buenas fotos, imagínate, si es tan bueno y no lo conoce el mundo, ¿por qué no darlo a conocer y que puedas tener ahí un ingreso extra? Exacto, mire dice, ya se me antojó y Diana Guerrero, muchas felicidades, buenísima entrevista, gracias Diana por haberte aquí mantenido con nosotros, acompañándonos y por participar y como dicen, la pasión que le imprime Ricardo a lo que hace, pues se nota, ¿no? Muchas gracias. Yo les comento que antes de despedirnos, la semana pasada tuvimos por ahí la rifa de un premio sorpresa que nos donó proyectos con Identidad AC, esta asociación civil que ayuda a temas de campañas humanitarias y también de capacitación y bueno, la ganadora fue María Cristina Romero, ya lo mencionamos también en el live de la semana pasada, sin embargo, para que se quede y quede constancia que ese regalo se le hará llegar, ella se encuentra en Chiafas, entonces se le hará llegar su regalo y gracias a todos los que participaron en esta rifa por las 200 lives que justo tenemos, bueno, que cumplimos hace unas semanas aquí en Apapachame y que bueno, la intención de este espacio es que juntos crezcamos, aprendamos y nos acompañemos, así es que por aquí quería hacer un poquito esa mención y nuevamente felicitar a María Cristina Romero por ese regalo y agradecerle a proyectos con Identidad asociación civil por habernos dado ese donativo. Ricardo, ¿para ti qué significa emprender? Tal cual, una aventura. Ok. Es una aventura. cuando te lanzas a la aventura nunca sabes qué va a suceder, lo mismo sucede con el emprendimiento. Sí. Vas corrigiendo el camino y el plan de vuelo conforme vas avanzando. Cierto. Sí. Anda uno ahí, ¿no? buscando el equilibrio a todo tiempo. Así es. Pues, gracias nuevamente, Ricardo, por este rato aquí en compañía. Ha sido un placer. ¿Algo más que quieras compartirnos aquí? No, nada más síganme en mis redes, ahí ayudan mucho los likes y el seguimiento para poder tener cada vez más chance de aparecer en las publicaciones. Y pues, nada, agradecerte de nuevo, Leti. Digo, Leti tiene una historia increíble ahí de emprendimiento y con cuestiones gastronómicas que prácticamente desde la primera vez que platicamos fue una conexión muy padre y saber que podíamos en algún momento hacer algo juntos. Entonces, gracias a ti, a la comunidad Papacham y a todos los que se conectaron a echar porras. Muchísimas gracias. No, hombre, esta es tu casa, vuelve cuando quieras y también agradezco justamente, por ahí lo mencionabas ya tú, pero Minerva, una gracia, Minerva Ortiz, un abrazo muy grande también por permitir estas conexiones que al final de eso se trata de irnos enlazando y apoyando unos a otros. Así es que, gracias nuevamente. Por aquí dice Minet Rogue, saludos, Verónica Mendoza, Ricardo Vende, una fotografía, emociones. Gracias, Verónica, por tu comentario. Y pues a todos, de verdad, ha sido un placer, se me fue como agua esta hora. Espero que los que hayan llegado un poquito más tarde o no hayan tenido la oportunidad de vernos en vivo vean la retransmisión. Aquí se queda guardada y pues como dicen, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, Ricardo. En efecto, así es, hagamos alguna segunda parte en algún momento. Cuando quieras, claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo, apachador, a cada uno de ustedes y a ti, Ricardo, que sigan los éxitos y felicidades por todo lo que haces. Muchas gracias, gracias. Igual, mucho éxito, Leti. Hasta la próxima. Pasen excelente el resto de jueves, les agradezco nuevamente. Por aquí les voy a dejar la información también desde hace unas semanas atrás estamos compartiendo e invitando al primer congreso de conexiones turísticas que se llevará a cabo el día 27 y 28 de septiembre del 2022. Es un evento privado, requiere inscripción, va a ser virtual a través de alguna plataforma, así es que más información encontrarán justo en este link para que lo tengan ahí pendiente los que se dediquen al turismo o estén interesados en ello también, por favor. Se queda por aquí la información, estaremos ahí haciendo algunas ponencias, justamente en mi caso pues hablaré sobre el turismo gastronómico y también el turismo de reuniones y pues recordarles 27 y 28 de septiembre inscríbanse, preinscríbanse, está abierta ya la preinscripción al congreso en la que estamos colaborando ocho personas de ocho países diferentes, nos enlazamos a nivel mundial un congreso virtual pero global y justo el próximo lunes 8 de agosto tendremos por aquí la presencia de ese World Team que es quien estamos encabezando este congreso para darles a conocer más detalles y será nuestra transmisión del próximo lunes a las 12 del mediodía México Central Ricardo te dejo nuevamente con un abrazo muchísimas gracias por tu compañía y vuelve cuando quieras que estén muy bien gracias hasta luego que estén muy bien hasta la próxima cuídate bye bye pues ahí está la información gracias Ricardo la próxima semana el lunes tenemos este live que les estoy comentando con the World Team el martes emprendimiento y gastronomía a través de la fanpage de Mujer Latina Beat el miércoles business show en Millonarios de Mundo y también tenemos sala en Clubhouse gastronomía multidisciplinaria de todos modos ya saben que toda la información se va subiendo en nuestras redes sociales que han ido apareciendo por ahí síganos y de verdad gracias por haber estado aquí a todos los que se conectaron Ernesto Ana Parra también tus fotos transmiten emociones muchas felicidades Chapita Guamuchil un abrazo muy grande gracias por haber estado aquí con nosotras muchos saludos cuídense a papá Char es dar amor y el amor mueve al mundo yo soy Leticia Zárate gracias por su compañía y nos vemos a la próxima que estén muy bien hasta la próxima chao chao